¿Cuánto tiempo he estado en el laboratorio, Matt? Ha estado ausente ahora, señor. ¿Lleva todo este tiempo en el laboratorio? He usado el cristal Ihan que me dio Zeratul. Juraría que fueron un par de minutos. Era tan real. Zeratul ha estado buscando la profecía Shelnaga sobre el fin del universo. Hay más, pero todavía no he llegado. Zeratul. Hoy tenemos un invitado especial, el príncipe heredero Valerian. Gracias por venir al Teta. Gracias, Kate. Me alegro de estar aquí. Vamos directos a la pregunta que todos tenemos en mente. ¿Hay alguien especial en su vida? A decir verdad, Kate, hace muchos años que estoy enamorado de ti. Basta. Pero ahora en serio. Con la invasión Zerg, no tengo tiempo para esas cosas. He estado estudiando tácticas militares con el general Warfield y mi tiempo libre lo dedico al arte de gobernar. Mi mayor objetivo es ser el mejor emperador para nuestro pueblo. Cuando llegue el momento, claro. Genial. Ahora tengo dos de los que preocuparme. ¿Cómo has hecho tan buenas migas con esos parotos? Se dice que matan a los Terran en cuanto los ven. Algunos lo hacen. Pero otros morirían por proteger a gente como nosotros. En la primera guerra les ayudé a defender su planeta de los Zer. También les ayudé cuando Kerrigan volvió como líder del enjambre. Valoran mucho la lealtad. Joder, Jimmy. Parece que los respetas y todo. No espero que lo entiendas, Tychus. No, 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 no. No, no, no. Reuní aliados y nos adentramos en Za'gul, el mundo archivo prohibido. Allí aguardaba un triunvirato de conservadores místicos y en las sombras algo más observaba y esperaba. Teratul, tío, ahí tienes tu misteriosa profecía. Veamos qué han hecho con ella tus conservadores. Con el afán de descifrar la profecía, mi búsqueda me llevó al mundo archivo prohibido a Za'gul. Allí, tres conservadores inmortales guardaban una antigua sabiduría. Solo ellos podían transcribir los proféticos fragmentos. Tenía que encontrarlos deprisa. Hay un silencio extraño. Estas estructuras están intactas. Con energía deberían funcionar. ¡No! 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 Los espíritus de los conservadores están encerrados cerca. Debemos encontrarlos. Necesitas más gas, me espero. Las estructuras abandonadas de este lugar podrían ser útiles. Solo tenemos que restaurar su energía, construyendo unos pilones bien ubicados. Los conservadores que buscáis sirven a un poder superior, Templario. Están atacando la base. Un poder superior, que habrá corrompido así a estos brotos. En verdad, algo vil se ha apoderado de este sagrado lugar. ¡No! 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 Abominación. ¿Quién ha creado semejante a tu vida? Venid, esclavos míos. Es orden que me entreguéis su salud. Estoy aquí, en las sombras. No tienes suficientes minerales. Hágasé tu voluntad. Necesitas mis habilidades. El vacío es frío. Un santuario tétrico. En cuanto restauremos la energía, será de gran valor. Este conocimiento está prohibido. Mejora completada. Celatul, cierto es que te ha enviado el destino. Uníos a mí, hermanos. Y erradicaremos el mal de este lugar. Dirígenos. Hágase tu voluntad. Ven. Necesitas mis habilidades. Vengo de las sombras. Muy bien. Venid, esclavos míos. Es orden que me entreguéis su extra fuerza. El híbrido está drenando a los conservadores para sobrevivir. Debo liberarlos antes de que sea demasiado tarde. Una instalación robótica. Esta estructura podría resultar no sutil. Vuestras vidas están condenadas. Rendíos a la desesperación. El vacío es frío. Regreso para servir. Te lo agradezco, inmortal. No voy a sombra. Mejora completada. Devuelta a las sombras. Vuelta a las sombras. Avanzamos, invisibles. Vengo de las sombras. Vengo de las sombras. Nuestra perdición solo se ha retrasado. Este archivo templario está abandonado. ¡Vengo de las sombras! Nuestra existencia llega hoy a su fin. No tiene suficientes minerales. Nuestra liberación es la próxima. Prepárate, noble guerrero. Hoy nos enfrentamos a un mal terrible. Buscamos iluminación. La oscuridad se retuerce. Solo un pequeño deberés. Venid, esclavos míos. Es orden que me entreguéis vuestra fuerza. ¡Lo adiós! ¡Tenemos que concentrarse! ¡Adiós! ¡Adiós! Algunos secretos deben permanecer ocultos. Vengo de las sombras. Mejora completada. Hágase tu alma. No podréis destruirme. Resurgiré una vez más. Laos hoy de él. Estamos en la batalla. No podréis destruirme. Vengo de tu anillo. Nadie prevalecerá. ¡Soy el corazón de la ciudad! ¡Me refiero a ti! ¡Hágase tú! ¡Voy a recuperar mis fuerzas! ¡Están atacando la base! ¡Vengo aquí! ¡Vengo de las sombras! ¡Vengo de aquí! ¡Vengo de aquí! ¡Vengo de aquí! ¡Ah! ¡Detened vuestros inútiles esfuerzos! ¡No hay esperanza! ¡Nos ha destruido! ¡Nos ha destruido! ¡Nos ha destruido! ¡Soy el cuerpo! ¡Disfrutad de vuestra ciudad, Victoria! ¡Esto no ha acabado! ¡No hay esperanza! ¡Los espíritus de los conservadores yacen aquí! ¡Debemos liberarlos inmediatamente! ¡Hemos visto los fragmentos de la profecía en tu mente, Ceratún! ¡Haremos lo que podamos con ellos! ¡Datún! ¡No hay esperanza! ¡No hay esperanza! en la sombra. Comienza con el gran devorador. Acabará en total oscuridad. Un gran devorador. ¿Podría referirse a la supermente, Zell? ¿Juega un papel en esta profecía? Debo encontrar el lugar final de descanso de la supermente. Nuestro antiguo planeta, Ayur. Nuestro antiguo planeta, Ayur.